antes de nada quería saludar a el creeper blue soy surón y abdiel muchas gracias por pasaros por los comentarios del anterior vídeo si quieres que te salude ya sabes coméntamelo en los comentarios hola muy buenas a todos soy núcleo y estamos en un nuevo episodio desde la ciudad del nether mi survival ups está alguna tecla que no debía qué tal estáis chicos qué tal estáis todos hoy tenemos un proyectillo interesante vale vamos a ponernos en f5 y lo que vamos a hacer va a ser hacer un agujero exactamente y voy a tener un poquito de trabajo porque ahí la va que quitar evidentemente así que lo que vamos a hacer va a ser darle forma primero de círculo vale voy a usar alguna de las aplicaciones que hay para para que pueda hacer un círculo perfecto más o menos esa es la zona que he estado haciendo a ojo donde está el nether hub porque ahí abajo es donde está el nether hub 00 es exactamente el bloquecito este de ahí así que nada el túnel que va a estar en va hacia allá así que lo que voy a hacer va a ser dar forma aquí de círculo un círculo perfecto y nos ponemos con ello bueno ya estoy por aquí he hecho da igual con una de las herramientas que hay por internet no recuerdo cómo se llamaba la página me he hecho un redondel no lo he grabado porque no he creído que grabar esto estar haciendo un redondel sin más hay que seguir las pautas y está esta es la zona donde creo que voy a hacer el nether hub por debajo digo creo seguro que va a ser la zona pero no sabía si por ejemplo esta parte justamente de aquí que se come un poco esa esa islita no sabía si romperla no sé qué hacer no sé qué hacer por ejemplo porque en el resto el círculo cabe perfectamente no tengo que romper nada más incluso esta parte que creí que la tenía que romper no lo voy a romper se va a quedar todo lo más natural que pueda el nether le voy a dejar ya he decidido que cosas como esa la de un otro uso no no voy a estar rompiendo el techo como pensaba que iba a hacer como está aquí le daré otro tipo de formas otro tipo de cosas quizá algún tipo de pasillo por arriba del todo pero pero no voy a no voy a romper el techo va a quedar lo más natural que pueda esto lo arreglaré como pueda así que nada voy ahora esto quizás sí que lo grabé vamos a colocar por ejemplo aquí unos unos cofres aquí cerquita por ejemplo aquí mismo y vamos a ir quitando la lava hacia abajo vamos a ir haciendo las paredes hacia abajo y nos ponemos con ello bueno no sé cómo va a ser el proceso voy a coger si lantas que tenía por aquí y creo que voy a enseñar el proceso el inicial a ver cómo lo consigo voy a tomar lo primero una opción de resistencia contra el fuego y el proceso no sé cómo va a ser no sé si voy a ir vamos a probar esto bueno no puedo bajar más así que claro esto a lo mejor no tiene justo no tiene tampoco mucha mucha historia pues nada esto o sea que no es tan hondo como yo pensé perfecto fijaos a ver si lo consigo hacer otra vez quizá hay zonas más bueno la cosa es que no pensé que era más que iba a ser más hondo así que voy a poner todos los aquí a lo mejor sí que es más hondo no tampoco voy a poner todas las hilantes por aquí con la con la ayuda está y nos empezamos a quitar la lava mira aquí sí que va a ser más hondo vale 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 perfecto porque la idea es hacer el contorno y así ya puedo yo corregir la lava pues nada vamos a ello bueno pues ya estoy por aquí ha sido más rápido de lo que de lo que pensaba me voy a tomar otra poción cita por si acaso sólo me ha gastado tres me parece y ya tengo una pared fecha por todo el borde había toda esa parte que estaba más un día entonces lo que vamos a hacer yo sé que ahora mismo aquí hay una columna así que tenemos que ir uno por uno vamos a ir a por los cubos que creo que los tengo aquí exacto como tenemos granja de hierro y nada la cosa sería ir uno por uno y cogiendo cubitos uno por aquí no sé qué hacer si tirarme a los a lo loco o sea ir uno por uno y de uno por uno o no lo que voy a hacer va a ser me da igual ir uno por uno que no pero voy a ir recogiendo toda la lava probablemente de capa en capa voy a ir quitando un nota toda y así voy a hacer todo y nada lo voy a grabar voy a hacer un timelapse y nos vemos ahora vais a ver un timelapse quitando todo esto he tenido un problemita con el timelapse y no no le he puesto no le he puesto porque porque se me ha corrompido no sé no sé lo que ha pasado realmente así que nada luego veréis voy a poner otro clip después de este en donde os cuento cómo he organizado el tema de la lava porque ha sido completamente industrial entonces os lo explico en el siguiente clip bueno he estado en algún directo de tweets que por cierto si queréis verme en tweets ahí tenéis el canal he estado haciendo varios directos consiguiendo shulker y mapeando un poco la zona entonces sí que me instalado un data pack para que siempre den los shulker 22 conchas de shulker porque bueno al final era 1.17 van a poner las granjas de shulker y yo creo que no pasa nada por entre comillas hacer un poco de no de trampas pero pero bueno me ha apetecido ponerlo para hacer un poco más rápido esto y dar dinamismo un poco al al episodio porque sobre todo lo que estoy haciendo es algo tremendamente duro y llevo ya tres semanas con el proyecto y quiero sacar el episodio así que nada de momento bueno de momento tengo estos shulkers más creo que tenía aquí alguno más a ver si teníamos aquí un poquito más es decir que ahora mismo los shulkers que tengo son estos pero yo necesito bastantes más vale necesito bastantes más porque la lava quiero guardarla toda y la lava la voy a guardar en shulkers la voy a guardar en shulkers dentro de cofres dobles porque si no es completamente imposible como no se estaquean es completamente imposible así que nada lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro sitio donde vamos a colocar los mapas vamos a ver cómo está la situación y me voy a plantear o seguir seguir yendo a por los shulkers a mano o incluso hacerme una granja de shulkers activando el carpet mod que no le tengo sería activarle hacer que los shulkers aparezcan en las end cities otra vez y hacer una granja para conseguir sales de estos de una forma entre comillas rápida aunque la granja va a llevar su tiempo eso sí voy para allá ok la forma que tenemos aquí es así quizá hubiese sido más interesante no sé hacer esta sala un poco más grande y que estos fuesen más no lo sé bueno la cosa es que es lo que hay vamos a colocar los mapillas que yo creo que van en está está en esta posición vamos a colocar ahí tengo que bajar no perfecto vale pues vamos a colocar este aquí cuidado que esto se va a colocar un poco como quiere porque esto lo cojo esto tendría que ser así vale esto va a ser un problema pero bueno porque éste se coloca así así que este segundo iría en el otro costado aquí así entre perfecto esto si no vale este otro debería venir aquí exactamente vaya he quitado los cristales que no debía este va exactamente aquí que me falta todavía por mapear una parte y este otro va a ir exactamente aquí vale pues de momento tenemos exactamente esto esto es lo que hemos mapeado como veis nos queda o sea nos queda si queremos rellenar esto pues nada la isla central estaría aquí es esta que veis aquí exactamente así que quizá estos mapas habría que subirles un poquitín porque con subirles uno podría estar bien y mapear un poco toda la zona mi idea es mapear todo y mi idea es mapearlo todo antes se ha cortado el clip lo estado luego editando y como veis aquí ya he puesto más mapas he estado en otros directos de tweets como os decía antes y he estado mapeando muchas más zonas y ahora os voy a enseñar todos los sulker que ya tenemos tenemos bastantes como veis esta zona ya la tenemos bastante mapeada con hemos encontrado bastantes balizas bastante en cities las hemos luteado todas en directos vale y lo que os decía mi idea es mapearlo absolutamente todo la isla central como veis que es lo más tedioso ya está hecho esto lo he hecho fuera de cámara así que nada vamos a ver los sulker cells que hay vamos a hacer todo no lo voy a hacer en porque es simplemente craftear los los sulker y luego meter la lava toda para dentro así que nos vemos ahora mismo quería enseñaros todos los sulker que he ido consiguiendo en los directos estos dos están vacíos así que lo que voy a hacer es craftear todo esto en sulker les voy a pintar de color naranja porque va a ir dentro lava y os voy a enseñar cómo quedan en los cofres así que nos vemos ahora mismito bueno dónde están dónde están bueno de los sulkers que tenía de momento se me han quedado estos que no está mal que por lo menos he estado cazando un poco más de la cuenta de recuerdo tengo estos baques estos sulkers de lava aquí y vamos a enseñar vamos a enseñaros duración uno este esto es lo que hay chicos ahora lo vais a ver en tres dos uno esto es lo que hemos hecho madre de dios cuidado que tenemos aquí bueno esto es épico eh cuidado nada me daba me daba ahora lo enseño bien perdonad un momentín bueno esto es lo que hay vamos a hacer otro vuelo para que lo veáis esto me ha llevado la vida me ha llevado tres semanas de trabajo chicos tres semanas quitar la lava ir poco a poco quitando la lava así que ha sido algo terrible terrible pero bueno ya está hecho ahora lo que hay que hacer es el agujero cuidado cuidado opa claro esto es un soul sun valley y salen aquí esqueletos y y gasts bueno chicos la cosa es que tenemos esto 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 y creo y un poco de aquí perfecto toda esta lava y porque cada uno de ellos ahí lava está repleto de lava tened en cuenta que cada en cada sulker entran 27 así que en cada cofre doble son 1400 algo así que al final tengo unos seis mil y pico seis mil quinientos más o menos de lava o sea lo flipáis en colores lo que me ha costado llevar esto siguiente paso que vamos a dar es hacer el boquete hasta abajo le vamos a hacer completamente enterito aquí sí que voy a intentar hacer un un timelapse porque ahora sí he visto porque no me funcionaba el replay mod así que me voy a poner con el timelapse y lo vais a ver cómo cómo va nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que he hecho, ya habéis visto el timelapse. Os voy a enseñar todos los materiales que han salido de aquí, aparte de la lava que estuve sacando. Ahora lo que voy a hacer va a ser tirar las paredes hacia abajo. Probablemente lo haga con sealanter, porque sí, y luego ya las quitaré. O no sé, o a lo mejor con netherrack es más fácil quitarlo luego. No sé, ya veremos lo que hago. Os voy a enseñar todo lo material que he sacado. Esto nada. He sacado toda esta soul soil, toda esta soul sand, toda esta grava con este flint. Todos estos magma blocks, esto de oro, estas blackstone, estas nether quartz. He matado algunos gas, como habéis visto en el timelapse. Y en el rack he sacado dos cofres y un poquito más. Así que nada. Voy a ponerme a hacer las paredes aquí. Es decir, voy a bajar todo eso hacia abajo. Esto quedará un momento tapado. Lo dejaré luego, haré un agujero. Pero por lo menos así me he quedado redondel y ya sé cómo hacerlo. Os decía que a lo mejor lo hago con sealanter porque es más fácil luego identificarlo. Bueno, y porque me apetece. Así que nada. Me voy a poner con ello. Bueno, esto es lo que hay. Al final lo he puesto con sealanters hasta arriba. Y ya tenemos el agujero directamente hecho. Ha sido otro quebradero de cabeza. Me he tirado, pues, no sé, de trabajo unas 8 horas, 10 horas. Ha sido brutal. ¿Por qué? Porque todo esto, todo este túnel estaba desplazado hacia la derecha 3 bloques. Así que he tenido que desmontarlo todo y volverlo a poner. Así que de momento no sé si incluso habrá algún error porque en principio está todo igual. Vale. Por ejemplo, aquí me ha aparecido un error. 3, 4, ya no sé. Bueno, la cosa es que lo he intentado todo hacer de la mejor manera posible. Queda todo perfecto. Vale, pues nada. La historia es que, bueno, ya tenemos el agujero. Me había quedado descuadrado todo realmente para hacer los túneles. Me habían quedado bastante descuadrados. Así que nada. Aquí el problema va a ser cuando tengamos que hacer, yo que sé, un túnel por aquí en medio. Va a ser un poco horrible. Yo que sé, romper aquí, pero bueno, ya me buscaré la vida. Lo ideal ahora es hacer las 4 puertas hacia allá. Insisto que los túneles me gustan, pero me encantaría quizá que tuviesen... No sé, algo más. Algo más tengo que pensar. Esto, por cierto, es el centro. Y yo creo que este clip le vamos a dejar. Incluso no sé si despediré, porque no lo sé, no lo sé. Ahora lo pienso y vemos qué pasa. Definitivamente he preferido parar el vídeo. Yo creo que este episodio vamos a hacer como que estamos iniciando el Nether Hub. Ya tenemos hecha toda la parte de la entrada. Hemos arreglado ese error y en los próximos episodios pues haremos otras cositas que ya tengo preparadas, que ya están fuera de cámara siendo trabajadas. Aquí os dejo con mi pedazo de skin nueva y además le he puesto la skin de Navidad para... Bueno, estamos en Navidad y es lo que hay. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube y si no, puedes ver este otro vídeo. Chao, chao. Guau.